bienvenidos chicos y chicas y chicos de youtube a un nuevo vídeo de alex kid y miray click world x estamos en la fortaleza jansen donde hay también coleccionable y vamos a darle caña por supuesto a ver esto cómo va un tío que dispara yo supongo que él podrá atravesar el cañón hostia que este lanza piedras a ver que aquí es más complicado por el palo te mata sin necesidad de hostia que hay que pillarle por la espalda y ya ya te digo que esto va a estar jodidillo esto va a estar jodidillo pero bueno tenemos otras vidas hostia a mí me la ha jugado un poco hostia y este apunta a donde estés no, cuidado un momento complicadito, vale el coleccionable está por aquí el coleccionable está por aquí, está ahí arriba hostia, cuidado con las rocas a distancia no, 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 que me salto el coleccionable el coleccionable está aquí, vale el coleccionable he conseguido, ahí está el pollo vale, si avanzaba más me saltaba el coleccionable pues está jodidillo el castillo este vamos a lanzar la piedra, a ver si lo calculamos bien todo lo de con el castillo de del amigo, no uff, digo, salta muy justo Oh, que buena Somos el puto amo Pues bueno Hemos hecho esa primera parte Del nivel Seguiremos con el siguiente Queda super poco ya Queda muy, muy, muy poco Nos queda solamente un coleccionable Como veis Así que nada, nos vemos en un próximo video Que se lo paséis muy bien Continuemos con todo lo que tenemos por delante Hasta pronto, chao Bye, bye, adiós